No sé por qué tú me desprecias Comprendo bien que soy tu estorbo Que ya de mí nada te importa Será mi suerte vivir así Es cierto que no te hago falta Tú sabes a lo que te atienes Tal vez algún amor que tienes Te ha ilusionado, te vas a tener Siempre que un amor se quiere Es difícil olvidar Pero cuando es traicionero Es muy fácil olvidar Yo siempre me lo imaginaba Temor de que algo así pasara Nuestra amistad se ha terminado Ya no nos queda más que sufrir Música Siempre que un amor se quiere Es difícil olvidar Pero cuando es traicionero Es muy fácil olvidar Yo siempre me lo imaginaba Temor de que algo así pasara Nuestra amistad se ha terminado Ya no nos queda más que sufrir Música 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 Música